Hospital Vita Sevilla patrocina la pasión Con permiso, ¿qué hace Sevilla en distintos barrios cuando le aprieta la soga? ¿Qué hacemos los sevillanos cuando realmente la marea está a punto de taparnos del todo? ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando el corazón notamos como que aquí dentro empieza a pararse? ¿Qué le sucede a Sevilla cuando tiene que tocar a la puerta de la salvación? ¿A quién acudimos? ¿Qué lenguaje hablamos? Seguro que tú entiendes bien esta palabra. Se le ha encargado al pregonero de la Semana Santa que ya está en este plató que nos hable principalmente de esperanza. Con el salón para la derecha. Con el salón para la izquierda. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡Gracias! 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 La piedad La caridad El mayor dolor y traspaso La concepción Y probablemente la más íntima La más entrañable La pura y limpia No me ha dicho, pregonero Absolutamente ninguna imagen del Señor Bueno, ahora vamos El Señor, evidentemente el Señor El Señor de Sevilla No hay una imagen que capte tanta energía Y que transmita tanta energía como el Señor del Gran Poder El Señor de la Misericordia del Baratillo También es un desvalimiento tan grande Que nos deja mucho de humanidad Mientras que el Señor del Gran Poder es poder, es fuerza El Señor de la Misericordia es desvalimiento de humanidad A ver, pregonero, ¿qué le ha encargado el Consejo en este caso? A la ciudad de Sevilla a través del Consejo Le han encargado un anuncio Un testimonio personal Un acto en el que, un adelanto de lo que va a pasar Un acto en el que tiene usted que recordar otros tiempos ¿Qué siente que le ha pedido a Sevilla? ¿Qué le han encargado? No ha habido un encargo específico No se firma en esto un contrato Hay un contrato de corazón Lo que creo que los miembros de la Junta Superior del Consejo Han encontrado en mí Es un corazón Muy abierto a Sevilla Muy enamorado de Sevilla Confesadamente enamorado de Sevilla Una preocupación y un interés por las cosas de la ciudad Una trayectoria vital y profesional En la que he tenido siempre a Sevilla en el horizonte Y el convencimiento de que tenemos una joya en nuestras manos De una ciudad Que fue capital del mundo durante 250 años A Nueva York todavía le quedan 150 años para alcanzarnos Y que debe tener conciencia de la grandeza que atesora Para lanzarse hacia el futuro De todos los pregones de la Semana Santa de Sevilla ¿Cuál me diría Julio Cuesta? Pues mira Víctor, a mí el que más me ha gustado de todos Aunque me gusten varios Fue este ¿Cuál sería? No podría quedarme con ninguno en particular Con ninguno en particular Porque soy de los que creen Que no hay pregones Hay pregoneros Ayer le decía a Charo Padilla Que me encantó de su pregón El nerviosismo de los primeros compases Eso yo creo que te dice todo Lo que pienso de los pregones Cada pregonero que se sube a ese atril Deja una impronta Que no se refleja ni siquiera en la literatura que pronuncia Pero que es donde está la grandeza de eso Que haya un sevillano Que hace un ejercicio de introspección De descubrir sentimientos De ordenarlos y de expresarlos bien Y eso no hay ni un solo pregonero Que se haya librado de eso Pregonero Porque ya es la palabra Se lo dice Ya pregonero ¿Se imaginó alguna vez Julio Cuesta Que iba a estar frente a esa atril? Nunca ¿Nunca? ¿Nunca le pasó por la mente? Nunca entró en mis cálculos Nunca De hecho Hace años Cuando salían tan profusamente las quinielas A veces aparecía mi nombre Que yo no sé si era verdad o mentira Pero que sí se hablaba de mi nombre Y en algún momento consideré Que me podía llevar la sorpresa Pero aquella época pasó Y pasó Y me ha acogido En el momento más desprevenido Que me pudiera yo imaginar ¿Y en qué momento le coge? Pues me coge ¿En madurez? Tranquilo Me coge En un momento de madurez Pero de una madurez inquieta Una madurez inquieta Que tiene puesta la proa En el horizonte En el horizonte de mi gente Y mi gente En sentido amplio Es toda mi ciudad Toda la gente A la que yo le debo mucho también Porque si la gente Se expresa de esa manera Tan cariñosa Como se ha visto aquí antes Y todo lo que yo he recibido Estos días Eso no es mío Eso no es mío Eso es de todos Y En esa estamos Pregoneros los sevillanos Normalmente somos muy creyentes En la Divina Providencia Y cuando hablamos de la Divina Providencia Hablamos mucho de esperanza ¿Qué ha tenido que ver Ese pregón que ha venido del arco Que vino de los armados De la Macarena Para que sea pregonero De la Semana Santa Hasta el 2020 Pues no sé Yo creo que lo que ha producido eso Es que digan ahora De Fernando Vaz El capitán de los armados Que qué buen tino tuvo Yo se lo elogio a él Pero yo creo que no ha tenido Nada que verlo Probablemente Quien estuvo presente En el pregón de los armados Pues Vio un pregón que era Julio Cuesta No era un pregón Era Julio Cuesta Hablando de los armados A su estilo A su forma Con sus Con los medios Que Dios me ha dado Y probablemente con algo Que a mí se me nota siempre Yo creo que se me debe Estar notando ahora Que digo lo que siento Pregonero ¿Sabe qué? Bueno Pregonar la Semana Santa Debe ser una manera De abrirse el pecho Muy fuerte Tiene que gastar Mucha energía Tiene que poner todo su corazón En lo que está escribiendo Está usted con fuerzas Mirando el camino Que le queda por delante ¿Cómo se imagina estos meses Hasta que llegue ese 29 de marzo? Bueno Estoy ahora en un momento De transición Del choque emocional Que me llevé El sábado por la tarde A eso de las 5 y 20 Ahora Han sido todas emociones Incluso el El tener que aceptar Anoche me despertaba Pensando si era verdad O que me había pasado No estaba yo Totalmente convencido Porque estoy en un momento Ese de transición Entre la nada Y el todo Que tiene que empezar mañana Que es cuando de verdad Voy a empezar yo A dedicarle Algún tiempo Al pregón Porque no soy De esos pregoneros Que tenían su pregón Hecho No tengo nada escrito Y además Bendito sea Dios Que no tengo nada escrito Porque Este periodo de transición Me está poniendo En un momento En el que Dándole crédito A Kiko Berjano Que me dijo Anteanoche Dice No sabes lo que te va a entrar Por el cuerpo Cuando te enfrentes Al folio en blanco Le tengo temor a eso Pero me estoy Envalentonando Mañana es el día Julio Y mañana voy a empezar A trabajar Mañana voy a empezar A trabajar Y Julio cuesta literariamente ¿De qué es hombre? ¿De prosa? ¿De verso? Yo creo que En el buen lenguaje No hay diferencia Entre la prosa Y el verso El ritmo de la palabra Está tanto En el verso Como en la prosa Yo creo Que Si Se escribe buena prosa La prosa Lleva también su compás La buena prosa Es como el flamenco Víctor El buen flamenco Es compás El lenguaje Es compás Y muchas veces Hay que recurrir Al compás puro En el verso Para tener más expresividad Y para decir Que se habla con compás Pero no siempre Se puede tener Una prosa Perfectamente musical ¿Yo qué voy a hacer? Pues no voy a ser Muy riguroso En temas de lenguaje Porque lo que yo quiero Es Encontrar la palabra La frase El modo De expresar Lo que siento Y comunicarlo bien Y que se entienda bien Y que El que lo oiga Sienta lo mismo que yo Porque si Os puedo asegurar una cosa No diré Nada Que no sienta Nada Que no sienta No buscaré Ningún efecto Que no sea El que me salga Del corazón No me negaré Una lágrima De alegría O de tristeza O de emoción Lo que estamos viendo Que es un pregonero Que tiene ahora mismo Los sentimientos a flor de piel Cuando llegue ¿Qué va a dejar Para ese pregón? Pero es que Estoy en ese periodo De transición Vamos a hacer una pregunta trampa ¿Sabes cuándo es el pregón? ¿Qué día es? El 28 o el 29 de marzo El 29 de marzo ¿Dónde estaba Julio Cuesta Cuando le llamó el presidente Del consejo? Pues mira Estaba ¿Dónde y con quién? Tomando Además es muy íntimo Lo que voy a contar Mi nieto pequeño Fernando No se dormía No se dormía La siesta Estaba inquieto Y entonces decidimos Mi hijo Javier y yo Sacarlo en el carrito A dar un paseito Y nos sentamos En un sitio En la Magdalena Tomarnos un café Y el niño allí Que vio comida Sobre la mesa De bollería Y se entusiasmó Con aquello En ese momento Cuando no había empezado El café Sonó el teléfono El teléfono Era el secretario Del consejo Que se iba a poner El presidente El presidente Le dijo Que la Junta Superior Había decidido Con unanimidad Que iba a ser El pregonero Dice mi hijo Javier Que se me mudó La cara Y que él comprendió En ese momento Que era algo Muy grande Porque además Era una cara Que tenía No La sensación De tristeza Sino de alegría Y él intuyó Que era El pregón Y él me decía Haciéndome señales Con la mano Pero yo le dije Paco, Paco Si es que yo Es que esto No entra en mis cálculos No tengo esto En mis escenarios A favor Déjate de tontería Que yo no estoy para esto Ahora Que sí En fin Nada Todo Intenté Defenderme como pude Y en cualquier caso Le digo Tengo que consultarlo Con mi gente Porque esto tiene Mucha trascendencia De la familia Y dice Bueno Llama a Carmen Y pregúntale Y llama a tus hijos Y ahora tú me dices No digas nada a nadie Todavía Porque no se le ha comunicado A quien se le tiene que comunicar Y llamé a Carmen Mi mujer Y fue absolutamente genial Como sois las mujeres Tenéis un radar Que detectáis inmediatamente La emoción Que hay detrás de los hechos No me hizo Ninguna expresión De Mira que bien Y cuando le digo Oye Que me ha llamado Que no se cuenta Dice Tú no le puedes decir Que no a Sevilla Se acabó la conversación Se zanjó el tema Y es verdad Y es verdad La importancia del pregón No está en nada De lo que venimos diciendo Es una oportunidad Que te da Sevilla Para tú Decirle a Sevilla Sus propias cosas A través De alguien que lo ha vivido Y de alguien que lo vive Y dejadme que os diga Eso me produce a mi emoción Claro Y me produce a la grandeza ¿Se ve Sevilla ahora diferente Siendo pregonero? ¿Le ha cambiado algo? Ahora va paseando por la calle Y encuentra inspiración Donde Yo tengo a Sevilla tan idealizada Porque yo creo que lo he dicho ya Yo estuve unos años de formación Fuera de España Y cada vez que venía a Sevilla Descubrí una Sevilla admirable Que soñaba la distancia Y la llegué a querer más Porque la quería en la distancia La flecha esa del amor Con mi gente Con mis hermanos Con mis padres Con mis calles Con mi barrio Con mis emociones Las vividas desde lejos De llamar un viernes santo Por la mañana Mamá ¿Por dónde va la macarena? Así se Bueno Así se No sé yo si va a aguantar mucho En el atril Julio Cuesta Sin emocionarse Y sin emocionarnos Pero he dicho Víctor Que no me voy a negar Una lágrima y una emoción Ha tenido mucho ritmo Julio Con tu permiso Mucho compás El inicio de la respuesta Que me ha dado A la anterior pregunta Has empezado diciendo Mi nieto pequeño No se dormía Eso es algo Por otra parte Muy cofrade Porque son fechas De no dormir De atender a los menores A los mayores Va a haber en el pregón De Julio Cuesta Muchos de los que vienen Después de Julio Cuesta Y los que estuvieron antes Definitivamente Definitivamente Mira la Semana Santa Son siete días Procesiones en la calle Problemas logísticos De todo tipo Discusiones en el consejo Con los diputados A medio de gobierno Etcétera La Semana Santa Es mucho más que eso La Semana Santa Es una trama espiritual Es una trama De Dios Manifestado En la manera En que se manifiesta Dios En cualquiera De las emociones Que eso no lo tiene Ninguna ciudad del mundo Ninguna ciudad del mundo Y eso De verdad Es lo que Hay que A mí me gustaría Que se viera Que si la Semana Santa Tiene importancia Tiene valor Y tiene trascendencia Es porque disponemos De una retícula espiritual En la trama entera De la ciudad Como nadie en el mundo Y eso por qué ¿Sevilla por qué la ha logrado? Pues porque Sevilla Como he dicho antes Fue la capital del mundo Durante 250 años Aquí se gestó mucho Aquí se escribió Hasta el Quijote Por Dios Y bueno Y de aquí salió también La primera Porque el mundo La mayor hazaña Geográfica En la historia De la humanidad Y aquí hemos hecho Cosas muy importantes Y si me permitís Un paréntesis publicitario La mejor exposición Universal de la historia ¿Qué marchas de profesión Le apasionan a Julio Cuesta? Marchas buenas Venga Es que si le pregunto ¿Cuál va a elegir? Me va a dar Parinones He encargado A mis tres hijos Que se convierten En secretarios De la pregonaduría Que ellos empiecen A aportar ideas Y le voy a dejar A ellos que decidan Es verdad que tiene Que coincidir Con mis sentimientos Que coincidirán Porque es lo que Me preguntabas antes Y voy a hablar Del futuro también Para mí es mucho El futuro Y el pregonero Y el pregonero Aparte Bueno Sabido es el cariño Que le tiene Sevilla A este pregonero Pero ha notado Aún más el cariño De la Sevilla Yo estoy Absolutamente Asombrado Mi familia Está absolutamente Asombrada Mis amigos Están absolutamente Asombrados ¿Cómo se viene Expresando Todos los medios De comunicación Toda la gente Sobre mí Se han dicho Expresiones por ahí Que hacen llorar A cualquiera Y evidentemente Yo no sé Por qué me quiere Tanto la gente O por qué Se expresan De esa manera Pero si lo hacen Es porque yo También los quiero Y también quiero Esta ciudad Y Estoy muy agradecido Pero esto además Está sirviendo para mí En este momento De transición Que estoy en estos días De estímulo Y también de compromiso Porque a ver Cómo levanto yo Esta losa Porque esto es Una losa De gratitud Y de cariño Que tienes encima Sobre la que Te tienes que poner ¿Y cómo hago eso? Pues evidentemente Lo decías tú antes La providencia Yo creo en Dios Evidentemente Lo hago parte de mi vida Dios es parte de la vida Creamos o no creamos Y bueno Sí existe Y el espíritu confluye El espíritu confluye Yo tengo experiencias En mi vida En las que La providencia Ha actuado De manera Absolutamente evidente Es verdad Que para que La providencia Actúe Hay que ponerse En el camino De la providencia Esto sería Una discusión Teológica Muy compleja Pero que es verdad Pues hay algo Que seguro No va a tener discusión Es delicada la pregunta A ver Pregonero El día ese Del maestranza En el que Julio Cuesta Se va a dirigir A Sevilla ¿Quién A ciencia cierta Porque Dios Ha querido Que sea así ¿Quién Te va a faltar Ese día Mi padre Mi madre Mis abuelos Y afortunadamente Pocos más Y afortunadamente Pocos más Aunque tengo Una lista de gente Que seguro Que está mirando Desde arriba Seguro Que está mirando Desde arriba Pero a mis padres Les debo El que me pasara Sevilla por encima A mí me han preguntado Muchas veces ¿Cómo es que tú? ¿Qué tienes? Ese barniz Como política internacional Y todas esas cosas Que se me atribuyen a mí Y es que a mí Me ha pasado Sevilla Por encima Es que para mí El tiempo Ha sido Yo he identificado El tiempo He sabido lo que es El tiempo Por el reloj de la giranda Lo que es una ceremonia Lo que es la solemnidad Lo que es una manifestación popular Ha sido mi barrio De la Renal La avenida La calle García No hay esa La calle Arfe No sabemos lo que sería La segunda gran carrera oficial De Sevilla La calle Arfe Qué bonita es esa calle Desde el arco del postigo Para abajo Ya te preguntaban Antes En las redes sociales Precisamente Un rincón Que le acelerara el pulso Al pregón Mira Arfe Y la catedral del Arenal Que es el baratillo Esa zona Es de una grandeza Que si no se harta uno con ella Sigue un poquito más para allá Y se encuentra el puente Y si no quieres tirar para allá Métete para Doña Guiomar y Zaragoza Me gusta muchísimo Esta Entrevista Esto lo voy a tener que escribir Esto lo voy a tener que escribir ya Por decir Se te olvida Oye Por cosas que la gente se pregunta Porque desde el pregón De Luz Gardos Sonó la música En el de Rafa Sonó En el de Alberto La guitarra En el de Charo Hubo efectos musicales No sé Se va a salir De los clásicos O es especialmente clásico Julio Cuesta Bueno yo soy clásico Y rancio Como dice nuestro amigo Paco Robolé Pero rancio es el buen hueso El que hace buen caldo Y a ver No lo he pensado No tengo ni la estructura Del pregón Ni lo que voy a decir Pero Dándole vuelta Desde que me lo preguntaron El otro día El pregón Es un acto singular No existe comparación A mis amigos americanos Yo no sé Cómo explicarles Qué es lo que voy a hacer yo allí No es una conferencia No es una lecture No es un Speech No es un Remarks No es un concurso poético No es nada de eso ¿Qué es? Un pregón Y si eso es así Que estoy convencido Que eso es así Lo tenemos Que proteger Y desarrollar Sobre lo que es Como hicimos Si nos rindiéramos del pregón Por las derivas propias De la naturaleza humana Un espectáculo Ya no sería un pregón Y como nos rindiéramos A la técnica Que nos ofrece Tantas cosas hoy Pues yo creo que habría Que ir poniendo ya Pantallitas En cada una de las butacas Del maestro Vamos a ponernos Julio Cuesta Por favor Delante de un espejo En general A su juicio Cuánto nos falta Los cofrades En la actualidad Cuánto nos falta De evangelio Y cuánto nos sobra De friquismo Entendiendo por friquismo El exceso El abuso De lo superficial Y la huida De lo nuclear En ese sentido ¿Qué nos falta Que nos sobra? Bueno Yo creo que no nos falta nada Ni nos sobra nada Lo que hace falta Es poner cada cosa En su dimensión ¿Por qué se acaba Siendo un friki De lo superficial De la Semana Santa? Porque no sabemos Nadie nos ha descubierto Nadie nos ha llamado Eso nos ha hecho Esa llamada de atención Para ver Que el fondo De la Semana Santa De una procesión De una banda Hay otra cosa Y lo vemos En gente Que ni siquiera Se lo imagina Cuando Alguien que ni siquiera cree Que no es practicante Ni nada Lanza una mirada Hacia arriba Y se encuentra Esa mirada De vuelta Por una imagen La fe le ha llegado O por lo menos Un latigazo de la fe O un calambrazo De la fe Y yo creo Que eso es lo que Tenemos la obligación De hacer Que detrás de todo eso Hay esa trama espiritual Esa presencia De Dios De la divinidad De la providencia De la manifestación De lo universal En lo particular Que es Todo el mundo De nuestras emociones Si fuéramos capaces De que la gente Descubriera eso Que cuando va a ir A ver la película Esa en la calle No es solamente Lo que vea Sino lo que hay Detrás de esa pantalla Habríamos ganado mucho Son muchos los actos Los que tendrá que acudir El pregonero Hasta que sea El día de su pregón Y por supuesto Este pregonero Sabe mucho de ellos ¿Será uno de los más íntimos Cuando se ponga Frente a la esperanza? La esperanza La esperanza Me produce Mucha emoción Porque además Tiene mucho significado Habéis pensado Que todas las esperanzas Están extramuros Todas las esperanzas De Sevilla Están fuera De los muros Históricos De la ciudad ¿Por qué? Que la esperanza Es un horizonte Luego Si de verdad Queremos Hablar Como venimos diciendo Del horizonte De las nuevas generaciones Del compromiso Que tenemos De legar A los que nos siguen Este patrimonio Espiritual y emocional Tan grande Tenemos que tener Siempre presente La esperanza Pero es que además Hay otra cosa La esperanza Probablemente sea La virtud Que mejor resume Las tres Virtudes teologales ¿Se puede tener Fe sin esperanza? ¿Se puede tener Caridad Y ser compasivo Y misericordioso Sin esperanza? Yo creo que no A ver ¿Hacemos Los cofrades Julio Cuesta suficiente A su juicio Autocrítica Que nos ayuda A crecer ¿O somos muchos De mirarnos el ombligo Y gritar a los vientos Que bien lo hacemos todos Incluida la puesta En escena De esta trama De Dios? Bueno Tenemos un sentido De la perfección Verdaderamente Admirable Que cuando vemos Nuestras cosas Bien hechas Nos engrandecemos Con ellas Y nos convertimos En ombliguistas Pero Resulta que Si Somos capaces Como digo De meternos En la trama Espiritual De lo que hacemos Probablemente Aterrizamos De esa Superfecilidad Yo creo que Ahí es donde Tenemos el reto Ahí es donde Tenemos el reto Tendríamos que Hacer un esfuerzo Por Conectar Con la realidad De las cosas Y ponerlas en trascendencia Porque Esta ciudad Tiene Tiene Un potencial enorme Todo es susceptible De mejoras Y todo Debe ser discutible Y además Pasa otra cosa Y esto es algo Que se estudia En relaciones Empresariales Y todo eso Cuando Uno no contempla La excelencia Por encima De lo bueno Que tiene Mal lo ha Entonces es verdad Mi hermandad La mejor del mundo Mi palio El más precioso Del mundo La banda La mejor del mundo No señor Es muy buena Pero puede ser mejor De cofrada Cofrade Solenemente te pregunto Mírame a los ojos De cofrada Cofrade ¿Quién es ¿Quién es El gran poder? Dios Dios Literalmente Dios ¿Y qué le decimos A quien Yo estoy de acuerdo contigo ¿Qué le decimos A quien no entiende Que nosotros Sabemos que Dios 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 Está en el sagrario Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Para nosotros Los sevillanos El gran poder Es Dios Y esto Y esto Que es Yo creo que es fácil De entender Se nos critica Porque muchos autores Entienden que hacemos Un uso excesivo De las imágenes Como vehículos Para alcanzar Para alcanzar al altísimo ¿Cómo explicamos esto? Muy fácilmente Fácilmente Vamos a ver Tenemos a Dios En cuerpo y sangre En la Eucaristía Nos lo dijo en la última cena Y es así Y es así Y además incluso Aquellos que lo vean Bajo el punto de vista racional Difícil o imposible Hoy la física cuántica Va por ese camino La transubstanciación Es algo posible Luego No está tan Lejos De una realidad racional Y la otra es Una representación Que se hace De la categoría Del significado Del símbolo No del símbolo De los atributos de Dios Que eso se ven perfectamente En una imagen ¿Por qué si no Nos enamoramos Con la imagen De una virgen O del señor? ¿Por qué? Porque ahí hay algo, ¿no? O es que simplemente Es sensiblería Que tenemos porque vemos Y nos gusta Cómo le cae la lágrima Por tal sitio No, no, que va, que va, que va Es que en esa imagen Estamos viendo Cómo representamos A ese Dios Que está realmente En la Eucaristía Y ¿Eso qué significa? Pues que cuando digamos Probablemente es una Teológicamente Es una Una exageración Que el gran poder es Dios Claro, el gran poder es Es una magnífica Representación de Dios Y si no Cuántas miradas Cuántas emociones Cuántos sentimientos Hay depositados En esa cara ¿Eso qué es? ¿Esos son colores De la encarnadura? O son al más Julio Cuesta ¿Caben más cofradías En la Semana Santa de Sevilla? ¿Más cofradías? ¿Caben más? Bueno, bajo el punto de vista Logístico no No, bajo el punto de vista De Julio Cuesta ¿Caben más? Bajo el punto de vista Logístico no Bajo el punto de vista Logístico Bueno, vamos a ver Es que aquí Voy a hacer algo crítico Algo crítico Si pusiéramos todos Un poquito de nuestra parte Cabría Cabría Es que los tiempos de paso Y todo eso Todo eso es modificable Y todo eso es Ajustable Luego en ese sentido Lo que cupiera Dentro del esfuerzo De todo Que esto es cuestión De hablarlo Esto es pura lógica Mira, tenemos un problema Tal día Y el problema consiste en este Vamos a resolverlo ¿Vale? Y eso es lo que está Luego bajo ese punto de vista Si podríamos hacer un ejercicio De ver que cabe Que puede caber Hombre Si bajo ese punto de vista Ya es materialmente imposible Hombre Sin alterar lo que es la Semana Santa Y yo creo que la Semana Santa No se debe alterar En el sentido De que la Semana Santa Es una peregrinación Es una estación de penitencia Que se hace a la Santa Iglesia Catedral Siguiendo como todas las peregrinaciones Un recorrido Un modo Y yo creo que eso Lo tenemos Que proteger y respetar Y asumir Que eso es Esencial ¿He dicho alguna barbaridad, Víctor? No Que no ha terminado De decirme con claridad Lo que yo quería saber ¿Caben o no caben más Con Fradía, pregonero? Si hacemos un esfuerzo Si caben Si caben Y no estaría tan mal Que entrar alguna más ¿No? Siempre Siempre que no distorsionemos ¿No? Evidentemente Vale Adelante, Ana ¿Qué opina Julio Cuesta Sobre las salidas extraordinarias Sobre las personas que dicen Que hablan Del exceso que tiene Sevilla En cuanto a pasos en la calle Tanto salidas extraordinarias Como Bueno, muchas cofradías Que quieren también entrar En la nómina ¿Qué opina Julio Cuesta De esas personas que hablan De excesos? ¿Opina que es un exceso? Bueno, los excesos Son siempre excesos Lo que hace falta Es tener Aplicar una escala de valores Por la que se pueda definir Que algo es excesivo O no es excesivo ¿No? Hombre, hay momentos Y hay efemerides En la historia De nuestras corporaciones Que Necesitan Una celebración especial Y es verdad Que dentro de la Bueno De la práctica del culto Que está en la regla De nuestras corporaciones Están las salidas procesionales Entra perfectamente Dentro de lo que Estatutariamente Establecen Ahora Que se abuse de eso Porque el criterio Que se aplique No es tan estricto Como debe ser Es como todo en la vida Como todo en la vida En cualquier cosa que hacemos Si no le aplicamos La razón Si no somos rigurosos En el sentido de la medida Entonces nos salimos Entonces ¿Dónde está la crítica A esas salidas extraordinarias Y todo eso? Que probablemente Algunas veces No aplicamos bien El sentido de la medida Ha hablado De Sevilla Como madre y maestra De muchísimas cosas Muchísimos hitos Que han ocurrido Si hablamos En lo que a extraordinaria Se refiere Hablamos de Sevilla Como el punto de mira Para muchísimas semanas santas Pero estamos viendo Que hay ciudades Como Córdoba Como Jerez Como Huelva Que han hecho Procesiones magnas Extraordinarias En Sevilla Siempre lo extraordinario Lo celebrábamos Con ese santo entierro grande E incluso intentamos Hacer un viacruz Y por el año de la fe ¿Se está quedando Sevilla En Quilosada Y nos están adelantando Otras ciudades En lo extraordinario ¿O crees que Sevilla Está midiendo los tiempos Para buscar O para que llegue Esa efeméride En la que volver a dar Ese culto Ese testimonio público De forma extraordinaria Te voy a responder Brevísimamente La Semana Santa en sí Los desfiles profesionales Y las estaciones De Benito De Semana Santa Son lo suficientemente Contundentes Expresivos Y extraordinarios Que con eso Nos podríamos conformar ¿Cuánto debe durar El pregón? Julio Puf Ah, pero Poco 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 Un pregón Poco es una hora Hora y media Una hora como máximo Sería el pregón más corto Que yo recuerde ¿No? Bueno Que a eso hay que añadirle Presentaciones Marchas y cosas de esas Una horita Hombre Yo creo que Y además eso está demostrado Cuando tú Haces un pregón O intentas ocupar La atención de la gente Una sola persona Durante todo Porque es un monólogo Durante mucho tiempo Acabas Aburriendo a la gente O bajando el nivel de atención Y a mí me gustaría Hacerlo Con tanta intensidad Que no se desperdiciara Un solo segundo De ese acto Y para eso Tengo que procurar No cansar a la gente Entonces Por eso pienso Que debe ser Ahora No prometo Que no me vaya a pasar Porque a lo mejor Después no sé Qué borrar Que probablemente Ese es uno De los problemas Con los que me tengo Que plantear Que quito Cuando se va Si es algo tan universal Nuestra Semana Santa Si es cosa además De trama de Dios Si somos tantos Los Cofras de Julio ¿Cuándo se abrirá Este acto A la mayoría De las personas? No sé con qué Formato Pero ¿Cuándo dejará De ser O al menos Que parezca Que parezca Ser un acto elitista? ¿Cuándo todas esas personas Que no tienen invitaciones Le vamos a invitar al prego? ¿Cuándo otro recinto Otro modelo? O A juicio de Julio Cuestra No debe tocarse Como está En este sentido Actualmente solo por invitación No digo que no deba tocarse Sino que digo que Debemos de proteger el modelo La solemnidad El formato Y todo eso Porque entonces entraríamos En otra dinámica Que es probablemente Más comercial Más espectacular Bueno a ver El salto del San Fernando Al Lope de Vega Fue Notable Notable El salto de Lope de Vega Al Maestranza Espectacular Espectacular Que no pasa absolutamente nada Es cierto que los teatros Que hemos hablado Son todos del centro histórico Hay teatros más grandes Que pueden estar en La Cartuja O pueden estar en Sevilla Este Pero claro Sería salirse del centro histórico Claro Pero es que además Tenemos que asumir Sobre todo los que pensamos Un poquito Que Sevilla está Más allá de las murallas Que un teatro en La Cartuja O donde sea Es un teatro en Sevilla Y además Si me apuras con La Cartuja No hay un territorio Más simbólico En la ciudad de Sevilla Que en la isla de La Cartuja Lo que es simbólico Es que La toca a Julio Cuesta El año del pregón En el que el señor Va a visitar Los barrios más humildes El señor va a estar en la calle De manera extraordinaria Pues fíjate Si el señor Me está haciendo un favor ya Porque es precisamente Lo que yo creo Que hay que llevar todo eso Para que la gente Lo descubra Y Lo que pasa es que No nos deberíamos De conformar con llevarlo Sino con ser capaces De explicar con profundidad Y perfectamente Inteligible Que Lo que significa Ese señor allí Lo que significa Esa representación Tan precisa de Dios A ver Mañana miércoles Julio Cuesta Adelante ¿Qué vas? En el ordenador A mano ¿Cómo escribes? Word Word Tiny Roman ¿Cómo vas? ¿Archivo nuevo Yo utilizo un Mac Mac Nos ponemos en el Mac Página en blanco Página en blanco Y mañana ¿Qué hacemos? O sea Lo primero que cree Que le va a salir ¿Qué es? Pues lo primero Que me va a salir Va a ser Probablemente Excelentísimo Excelentísimo Y rebendísimo Arto bispo en Sevilla O probablemente Deje esa página Para que me la escriba alguien Porque alguien me ha dicho Esta tarde Dice Si quieres te echo una mano Y digo Si ya Te puedes hacer cargo De la página de saludos De verdad De verdad No lo sé No lo sé No lo sé Porque no lo he pensado Pero probablemente Haga Empieza a hacer un recorrido Por Por una Sevilla íntima Representativa Que todo el mundo Puede identificar Es lo primero Que te pide el corazón Hablarle a ella Antes de a su Semana Santa Incluso Si O hablarle O hablarle Si 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 debe tener El pregón Un 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 marco En el que Todo eso Se identifique Que es un marco Geográfico Físico Un marco Emocional Que yo creo Que es donde Podemos enganchar Todos En el marco Físico Y el marco Emocional Todo el mundo Ha tenido un abuelo Que lo lleva de la mano Y todo el mundo Ha tenido una esquina Donde ha visto cualquier cosa Y todo el mundo Ha olido de incienso En un lugar O todo el mundo Ha oído una esquina En otra esquina Ya ha subido Al atril Los ojos Que va a necesitar Ver de cerca Tener como referencia Durante el acto Son los ojos De quien De Carmen Mi mujer Que tiene unos ojos Preciosos Y de mis hijos Supongo que serán ellos Los primeros Los que escuchen El pregón Una vez escrito Bueno Tengo que tener Mucho cuidado Porque son unos críticos Bestiales Son muy rigurosos Y Tengo que tener Mucho cuidado Porque Como son unos críticos Tan severos Yo creo que aquí Lo van a hacer Más todavía Me puede pasar Como le ha pasado A algún pregonero Por ahí Que cuando ha leído Los primeros folios Le han dicho Anda tira eso Que se recibe para nada Julio Cuesta Entonces ¿Qué marcha va a elegir Para su pregón? Están mil secretarios Intentando decidirla Pero yo creo Está escrita ¿No? Pero yo creo La marcha Sí, la marcha Está escrita No va a ser Yo no tengo Ningún Ningún músico De cámara Ningún maestro De capilla Que me haga cosas Estas Y aparte Si es que tenemos Una colección De grandes marchas De grandes himnos Mira, coge Ione Vete a Amargura Vete a Semana Santa En Sevilla Vete a Todas en la carena Vete a Triana Vete A ver A ver La de los ojos Bonitos Le deja que más Incienso en casa Sí o no Sí 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 Eso me va a regalar Bueno, un incensario El incienso El carbón Pregonero Muchas gracias Pues mira Así voy a tener yo Que escribir Para mañana El prego Mañana Pues mira Mañana lo estreno Eso es poco rancio El Mac Mañana delante del Mac Es poco rancio Para que veas Como lo tenemos Tenemos que hacerlo Todo compatible Y es donde está La grandeza Tenemos que hacerlo Todo compatible Podemos ser rancio Y hacer el caldo Más moderno Y eso es lo que debemos Hacer en esta ciudad Gracias Pregonero Suerte Muchas gracias Ahí está Julio Cuesta El hombre que va a anunciar En 2020 Ahora hablamos también Del cartel Por cierto El cartelista Decano de la Facultad De Bellas Artes de Sevilla En este plató El próximo martes Con todos ustedes Para una entrevista Parecida a la que acabas de vivir Pero primero Quiero hablarte De una página web Ana Anterría Muy importante Que tiene que ver Con nuestra salud A ver Tu salud No espera Tu salud no espera La página web De Vitas Sevilla Y que bueno Dentro de esa página web Tienes todas las consultas privadas Tienes Perdón Para ti Para particulares Una persona Para ti Para indicarte Todo lo que necesites Y te haga un seguimiento Y te ayude A buscar todo lo que necesites Un asesor personal Exactamente En esa página web De Vitas Sevilla Donde vas a encontrar Todo lo que te haga falta Sevilla.tusalunnoespera.es Una financiación De hasta 24 meses Sin intereses Y después Tienen los hospitales De Vitas Sevilla En Castilla de la Cuesta Como el de centros especializados En Vitas En el barrio De San Bernardo En Sevilla Capitán Garantía Y máximo cuidado Más y más calidad También Para lo más importante Que tenemos Que es tu salud Bueno, acabas de ver Y de escuchar a Julio Cuesta Sé que te ha gustado A ver a la anterior Que tiene puesto ahí el filtro Para ver todo lo que siente Tu corazón Dale Ana Arroba la pasión 7TV Pues mira, por ejemplo Fonsi nos dice Vaya repaso que está dando Este señor al capillismo Me acaba de cambiar Toda la percepción De este hombre Creo que hacen falta más Julio Cuesta Para que volvamos a la esencia De lo que representa La Semana Santa Sensatez Absoluta Francisco nos dice No conocía a este hombre Me quedo esperando su pregón Que creo que merecerá la pena Susi Vélez Nos dice Enhorabuena Julio Cuesta Qué grande Desde el arco Hasta el arenal A la puerta del baratillo Y con eso ya Me has ganado Paco Bidachao Nos dice Tras la entrevista Descubro al Julio Cuesta Persona Sincero Llano A la vez que erudito Comprometido Enamorado Sensible Creo que se ha acertado Y tendremos el domingo De pasión Una gran petalada De sevillanía Enhorabuena Cura Chocolatero Nos dice Escuchando a Julio Creo que tendremos Un gran pregón Manuel Jesús Reyes Nos dice Hasta hace media hora Tenía curiosidad Por escuchar el pregón De Julio Cuesta Ahora tengo impaciencia Se le nota en cada palabra Lo que quiere a Sevilla Sin chovinismo En la justa medida También Macu Nos dice Escuchando ahora a Julio Parece que está dando Ya un pregón íntimo Lágrimas saltadas Preveo un grandísimo pregón Enhorabuena Sevilla Está en tus manos Macu Con cariño Ana Nos están llegando también Atención mensaje ¿Verdad Manolo? A nuestros teléfonos móviles Particulares Todos en esa línea ¿Qué ha ocurrido En esta entrevista? A ver Manolo Mira Uno de los papeleteros Nuestros de Guadia Fran Narbona Nos dice Doctor Narbona Pues algo me dice Que este Cuesta Va a formar un lío gordo En el maestrano Bueno Más presión Más presión Para el pregonero Vamos a hacer una pausa Tenemos mucho que contarte Esta noche Y te seguimos leyendo Que tenemos que despedir A Julio Cuesta Que lo hemos sacado Literalmente De un acto Al que estaba atendiendo Y tiene que regresar Volvemos enseguida La pasión No acaba Y te seguimos enseguida Más presión Más presión Cuéntame qué te ha parecido la entrevista, qué piensas de la elección del pregonero, qué esperas de él ese día del anuncio de la Semana Santa y dime también cuál fue el último verso o los últimos versos de José María Rubio en su pregón de la Semana Santa de Sevilla. Alan Terría. Ya nos están llegando respuestas, pero vamos a dejarlo un poquito para el final para que sigan respondiéndonos. Arroba la pasión 7 tv sobre el pregonero, por ejemplo, nos dice Jesús Escurra, nos dice no le conocía y me ha gustado mucho todo lo que ha dicho, coincido en casi todo lo que piensa, me quedo con ganas de escucharle en el atril, que el señor de Sevilla le inspire en su pregón. Ángel nos dice Julio Cuesta transmite una profundidad cautivadora, su pregón no pasará inadvertido, de eso no me cabe la menor duda. Por ejemplo, pues nos dice Javi Jiménez sobre el cartelista, nos dice la elección del cartelista me parece sublime, un pintor con currículum admirable. Radio Tube, Cofrade, también le desea mucha suerte a Julio Cuesta en su pregón. Sobre el cartelista también nos dice Teresa Guzmán, Borrás, Uguet Pretel, Ignacio Cortés Zambrana, Maireles Agudo, que el cartel vuelva a artistas con dilatada trayectoria, experiencia docente y reconocimiento nacional, siempre es una inmejorable noticia. Bien, gracias Ana. José Magarcía, por favor, ábreme ese libro de reglas informativo de este programa, porque quiero que Peña nos cuente precisamente esa noticia. Hace pocas horas, compañero, se ha elegido al cartelista Semana Santa 2020. Fue ayer mismo, prácticamente a estas horas se daba a conocer desde el Consejo de Cofradías, que designó como cartelista de la Semana Santa de 2020, al pintor sevillano y decano actual de la Facultad de Bellas Artes, Daniel Bilbao, tiene 53 años y es doctor en Bellas Artes, hombre de extraordinario prestigio en el universo de la pintura, y es estudioso de la naturaleza en el arte y de la arquitectura en su relación con el entorno natural. Galardonado con más de 20 premios, entre los que cuenta con algunas de muchísima relevancia, Daniel Bilbao cuenta con obras repartidas por toda Europa. Es el autor, entre otros, del cartel del cincuentenario de la Basílica del Gran Poder en el año 2015, pero antes también había realizado el cartel universitario en 1989, pintó también el cartel de la Romería del Rocío de la Matriz del Monte en el año 2005, la Verónica de la Hermandad del Valle en 2009 o el cartel de la Cabalgata en 2011. Lo has dicho antes, Víctor, la próxima semana estará con nosotros Daniel Bilbao, el próximo martes el cartelista de la Semana Santa de 2020. Nos asomamos un poquito al fin de semana, vamos por ejemplo al barrio León, a ver, Ana Anterría, llévanme a ver a la Virgen del Rosario. Pues sí, preciosa, salió como cada año en el primer sábado de octubre, así lo hacía la Virgen del Rosario el pasado sábado. El cortejo comenzaba a salir a esos de las seis y media de la tarde de la parroquia de San Gonzalo y recorrió las calles más emblemáticas de esta trianera zona, para regresar a su templo en torno a la medianoche. Se iba preciosa a la Virgen. La bella imagen llevaba salla blanca y manto azul bordados en oro y un exorno floral en tonos claros conjugando el clavel blanco y los nardos. Mucho público, además, en todo el recorrido. Los costaleros estuvieron a las órdenes del capataz Antonio Jesús Monge y el acompañamiento musical corrió a cargo de la Sociedad Filarmónica de Pilas. Entiendo, querido Manuel Esteban, que habría mucha emoción por San José Obrero con su Virgen titular. Era muy especial. Un recuerdo al ya tristemente fallecido Luis Ávarez Duarte y como no, estamos viendo esa talla que el domingo 6 de octubre tuvo lugar su anual Rosario de la Aurora, donde lleva varios años celebrando con la Santísima Virgen de los Dolores por el barrio de San José. La Corporación del Sábado de Pasión desde hace un tiempo aprovecha esta ocasión para acercar a la bendita imagen hasta los ancianos de la Fundación Gerón, donde en el patio de la residencia comparten una eucaristía, una vez rezados, los misterios del Rosario en el traslado de ida hasta la Fundación, que está en la carretera de Carmona. Al término de la Santa Misa se procedió al traslado de vuelta hasta la parroquia de San José Obrero y San Francisco de Paula. Acompañó durante todo el recorrido el corojo de Campanilleros de la Hermandad. Hace pocas horas tú has conocido una nota de prensa que ha publicado la agrupación musical Virgen de los Reyes sobre el recinto que ocupaba el local, que ocupaba de ensayo en su trabajo diario este colectivo musical. Un comunicado que has conocido en los medios de comunicación esta misma tarde-noche, y lo digo porque el presidente del Consejo de Banda forma parte de este programa y lo tengo aquí sentado, luego le preguntaré. En su momento el Consejo de Banda ha sacado también un comunicado hablando de este asunto. Las dos partes, las dos versiones, te las voy a mostrar dentro de unos minutos aquí en este programa. Tanto lo que dice Virgen de los Reyes como lo que opina el Consejo de Banda de la Ciudad de Sevilla en este asunto. No quedan entradas ya prácticamente, yo creo que no hay localidades, para el festival del día 12 de octubre en La Maestranza, Ana. Pues sí que no quedan entradas ya casi. El lleno está asegurado el próximo sábado y por segundo año consecutivo va a haber toros en La Maestranza el 12 de octubre. El festival que organizan las hermandades del Baratillo y la Esperanza de Triana ya ha comenzado a triunfar antes de abrir las puertas. Sin duda alguna, Morante de la Puebla y Pablo Aguado han sido un aliciente importante. El Universo Cofrade se suma a la fiesta taurina para buscar recursos y ayudar así a la obra social de las hermandades citadas del Baratillo y de la Esperanza de Triana. Actuarán el rejoneador Diego Ventura, los matadores de toros Morante de la Puebla, Manzanares, Cayetano y Pablo Aguado, además del novillero Jaime González Écija. Se espera, por tanto, que el montante de dinero para las obras sociales de ambas corporaciones organizadoras alcance una cifra interesante, llamada a paliar proyectos de necesidad para los colectivos desfavorecidos. El sábado día 12 de octubre las cofradías y los toros se vuelven a dar la mano por los demás. Se va a llenar la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Cuando uno se enfrenta, ¿verdad, querido Peña, a la Virgen de la Victoria? Seguramente exclama algo de admiración, casi pierde el sentido de las cosas. ¡Qué locura de Virgen! ¡Qué rostro, ¿verdad, Peña? ¡Qué cara! Tiene una gran cara, una gran belleza, la Madre Sigarrera. Y que el pasado domingo, sí de octubre, lo estamos viendo ya en imagen, estuvo lugar el Rosario de la Aurora, que la hermandad realiza con su imagen mariana, como decimos, con la Virgen de la Victoria. A las 9 de la mañana comenzó a salir el cortejo de la capilla de la fábrica de tabaco, para encaminarse hasta el Colegio de los Padres Blancos, donde en su capilla se celebró la Eucharistía. Acompañó, como todos los años, el coro de la hermandad de Jesús despojado, viviéndose bellos momentos por las calles del barrio de los remedios, en los que no pasó desapercibido los recuerdos del pasado año, cuando la Virgen fue a la catedral para ser coronada canónicamente. Sobre las 12 y cuarto del mediodía se produjo la entrada en la sede canónica de las Andas, con la Santísima Virgen de la Victoria coronada, comandada por Manolo Villanueva, aunque la Virgen quedó en el linter de la puerta de su capilla, ya que hubo un concierto conmemorativo de la banda de las Sigarreras por su 40 aniversario. Un concierto que además ha sido, yo entiendo que histórico, ¿no, José Manuel? Porque se dieron cita a muchos músicos. Sí, yo creo que ha sido histórico y que va a quedar reflejado en la retina de los músicos. Muy emotivo, ¿verdad? Sí, esa banda de cornetas y tambores, Nuestra Señora de la Victoria, la banda de las Sigarreras, pues que se encuentra celebrando ese 40 aniversario fundacional y por ello, pues como hablamos, el pasado domingo celebró en la puerta de la fábrica de tabacos un concierto que denominamos histórico. Y así lo podemos calificar, ya que se dieron cita los componentes actuales de esta banda, junto a otros de anteriores épocas de la formación, cada uno con el informe que lució durante estas cuatro décadas y encabezada por los dos banderines, el actual y el primero que hubo. Para poder realizar este concierto, pues los antiguos componentes de la banda han tenido que estar ensayando durante varias semanas en el local de la misma. El repertorio de dicho concierto fue el siguiente, Requiem, Virgen de la Salud, Azotes y Tú Estrella y Amor de Dios. El extraordinario concierto comenzó a los pocos minutos de terminar el traslado del Rosario de la Aurora con la imagen de la Virgen de la Victoria que se encontraba en las andas, por lo que la dolorosa se quedó en el linter de la puerta, acercada por los actuales miembros de la directiva de la banda de la cigarrera e introducida al terminar el acto por los miembros antiguos de la mencionada directiva. Se entregó una ofrenda floral a la Virgen y llevando las flores, fíjate, dos mujeres, la primera en pertenecer a la banda y la más joven componente de la actualidad, que se trata de la hija del compositor Pedro Manuel Pacheco. Sin duda, un día que no olvidarán fácilmente los antiguos y actuales componentes de la banda de cornetas y tambores de la cigarrera. Qué emotivo, ¿verdad? Qué hermoso. Bueno, quedan ahora, enhorabuena, quedan pocos días para que conozcamos la imagen, Manolo, que va a presidir el vía cruces del Consejo. A ver. Y es así, porque ya sabemos de todos, es sabido, las elecciones que ha tenido este Consejo. Las designaciones de las personas encargadas, tanto del pregón de la Semana Santa del año de este año, que ha sido Julio Cuesta, lo hemos tenido aquí con nosotros, como la ejecución del cartel, que es Daniel Bilbao. Bueno, pues la decisión, que será de la imagen que presida el próximo vía cruces, será el lunes, día 21 del presente mes de octubre. Hay que recordar que este año 2019 fue el Santísimo Cristo de la conversión, que estamos viendo aquí en imágenes, que nos sorprendió, como hizo este culto, y el año anterior, el año 2018, le tocó al Cristo cautivo ante Pilatos de la hermandad de Torreblanca. Será el próximo lunes 21 de octubre, cuando conoceremos, por tanto, la imagen del Señor que presidirá el vía cruces y que organiza cada año el Consejo de Cofradía el primer lunes de cuaresma. Gracias a los amigos de Cinturón de Esparto por muchas imágenes que nos ceden para este programa La Pasión, compañeros de Cinturón de Esparto, que están ahí al quite de todo. Dime ahora tú que estás viendo La Pasión. ¿Qué imagen te gustaría que fuera la lejera? A ver, si os ocurre, a bote pronto, un atraco, peña, una imagen que crees tú que debe salir ya. Dale. El Cristo de la coronación, de la hermandad del Valle. Ha barrio un poquito para casa, pero bueno, yo te alabo el gusto. Dale, Manolo. ¿Nuestro pago Jesús de la Victoria? Oye, un momento, un momento. El Señor de la Corona. Hombre, yo voy a decir también la Virgen de la Victoria y ya pongo a mi Virgen, me da igual. Pero la Virgen no puede salir en el Valle, pero sí. Ya, ya lo sé, pero que como estamos diciendo cada uno, yo también digo que viene. La próxima pregunta que os coja, si no la esperéis, me contestáis sin la mano en el corazón. Tenéis que ser un poquito más objetivos. No vale mirar solo lo de uno. Todo da igual, ¿no? Bueno, no sé, pueden ocurrir muchas imágenes, ¿no? Bueno, pues vamos con la Virgen del Rosario de San Vicente, Manolo. Vamos a volver al fin de semana y le dejo pensar un poquito. Dale, Manolo. Pues sí, Nuestra Señora del Rosario ha vuelto de nuevo a su nacina tras la restauración que ha llevado a cabo Pedro Manzano. Una restauración extraordinaria donde ha vuelto a recuperar ese esplendor que tiene esta imagen. Desde el día 3 de octubre hasta el día 5 tuvo lugar el trío Don Sonor y el pasado domingo 6 de octubre durante todo el día se puso en Solén Neves a mano. El día 1 de noviembre a las 12 del mediodía se celebrará la función dedicada a la titular y a las 6 y media de la tarde del mismo día 1 realizará la salida profesional con el acompañamiento musical de la banda del Maestro Tejera. Peña, como titular, dime el recorrido de la Virgen de los Dolores de Torre Blanca para el sábado que estamos muy atentos, ¿eh? Sí, hay que estar muy atentos porque el sábado tendremos al palio de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Torre Blanca el próximo sábado 12 de octubre con motivo del 25 aniversario fundacional. Saldrá a las 6 de la tarde y la Cruz de Guía, pues, que saldrá de la parroquia de San Antonio de Páudero para entrar a eso de la medianoche, transitará por Avedul, Pino, Torre Mejí, Torre Blancos Pedro, Torre del Val, Torre Sandino, Torre del Mar, Torre Gord, Torre Areval, Torre Esquebet, Torre Galindo, Torre del Campo, Centro Cívico Juan Antonio González Caraballo, José Muñoz, San Román, Cedro, Plaza de las Acacias, realizando su entrada en el templo, pues, como hemos dicho, en torno a la medianoche hay que ir a Torre Blanca para ver a la Virgen de los Dolores. El pasado sábado, Ana, salió también la Virgen de la Cabeza. Pues sí, realizó su procesión anual la Virgen de la Cabeza el pasado sábado 5 de octubre, volviendo a celebrarse en el primer sábado de este mes, tal como es tradicional desde principios de la década de los años 80. La Virgen de la Parroquia de San Juan de la Palma fue vestida por Álvaro Martín y lució el estreno del rostrillo realizado por Bordado Santa Clara. El exorno floral estuvo compuesto por nardos, rosas blancas, astromelias blancas, eucalipto y gladiolos. El acompañamiento musical Abriendo Paso acompañó la banda del Santísimo Cristo de los Remedios de Castilleja de la Cuesta y tras la Santísima Virgen un año más, la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla, hermana de honor desde el año 2008. También el sábado a la calle La Esperanza Divina Enfermera Peña. Sí, La Esperanza Divina Enfermera de la Hermandad de la Lanzada de San Martín que salía a la calle recién restaurada por el profesor Miñarro y vestida por Vicente Martín. Lució su exorno floral, nardos, astromelias, exorno floral que llamó muchísimo la atención. El capataje Ismael Vargas Crespo con sus auxiliares mandó el paso de la enfermera que visitó el hospital del Pozo Santo y posteriormente se dirigió al convento de las hermanas de la Cruz. Como curiosidad, su paso por la Plaza de la Encarnación en la que se estaba celebrando un concierto de música el director del distrito Castro Antiguo Luis Duarte que se encontraba en aquellos momentos en las inmediaciones tuvo el gesto de ordenar para la música para que sonase así la banda de música que en este caso en el acompañamiento abriendo el cortejo estaba la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista de Triana y tras el paso de la Santísima Virgen la banda de música María Santísima de la Victoria de las Cigarreras. Uno más uno igual a dos lo dicen los amigos de Visión Martínez pero llevan razón la vuelta al cole hombre yo a esta edad ya no me admiten en ningún cole pero en Visión Martínez tanto la calle Arroyo como la calle Mesina de Monte Quinto tú te llevas unas gafas para la vuelta al cole Manolo y te regalan las de repuesto para tu hijo con lo importante que es esto. Por supuesto y lo más pequeño que siempre sabemos que hacen trastadas que pierden las gafas que las rompen que juegan y tienen algún desperfecto pues Visión Martínez piensa en todo ello y una más una dos te dan por la compra de una te dan otra de regalo Otra de repuesto Visión Martínez tienes una página web ahí a Peña siempre le gusta decir que una gafa de repuesto gratis eso es gloria además llegas allí a Monte Quinto se aparca muy bien entras en Visión Martínez y te haces también tus revisiones y después tu gafa y por una pero el precio de una te lleva dos ¿qué más quieres? Tres siglos y medio ya de la hechura del Cristo de la Salud menuda imagen del Señor en San Bernardo vaya besapie vaya día bonito el del domingo allí ¿verdad Manolo? Y es así tres siglos y medio de la hechura del Cristo que era Andrés Cancino y ponía fin a este colofón a la imagen del Cristo de la Salud en un beso hermano extraordinario con la imagen titular una femenina que bueno que durante esta semana ha estado realizando distintos actos y que ponía desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo fueron muchos los hermanos de los devotos que se acercaron para besar sus pies rememorando estampas de la cuaresma y con el fiel reflejo de cómo esta maravillosa imagen es no solo la guía de un barrio sino también de una ciudad el obispo auxiliar Santiago Gómez Sierra ofreció la ceremonia de los tres siglos y medio de una de las obras más portentosas de la Semana Santa de Sevilla y eso sí que sepamos no lleva más de ocho décadas dentro del barrio torero de San Bernard este fin de semana también cofradía por los terceros con la hermandad de la cena y su virgen de la encarnación Peña que volvió a salir por fin de los terceros tras salir años atrás de San Román y del santuario de los gitanos el cortejo pues en el que se estrenaba también como hermano mayor Álvaro Enrique salió el pasado domingo 6 de octubre y se visitó entre ellos la parroquia de Santa Catalina la mortaja o el convento de San Leandro donde las hermanas Agustinas pues le cantaron y rezaron a la Santísima Virgen desde el interior del templo como novedad también el debut de Antonio Santiago frente al martillo de la Virgen de la encarnación y al orar el próximo domingo de Ramos de la Virgen del Subterráneo y tocó la banda del maestro Tejera en la hermandad de la Se nos dejando hacernos regalos ahora la Virgen a la calle Manolo Cali pues sí en el próximo día el próximo domingo día 13 será el rosario con la imagen de Santa María de Consolación Madre de Iglesia y como punto central el Hospital de San Juan de Dios donde bueno pues saldrá a las 9 de la mañana en rezo de Santo Rosario hasta el sanatorio donde habrá una eucaristía a las 12 quedará además después en el hall del hospital para hacer su regreso a las 6 de la tarde acompañada por la banda municipal de Mayrena del Alcor tenemos que felicitar a los compañeros de 7 Televisión en Málaga un abrazo desde aquí a Frank Cristófol que dirige el programa Cofradías a Lino a Jaime a todos los compañeros porque Jaime Moreno y a Lino Ramos porque han hecho un éxito un éxito ha sido la Cofradía de la Humildad de la Humildad de Málaga que cumplió de manera extraordinaria y han triunfado han triunfado en directo fue un éxito de audiencia el pasado sábado en directo en 7 Televisión de Málaga por esa salida extraordinaria que estamos viendo que llevó a cabo la Hermandad de la Humildad en sus 325 aniversarios los compañeros de 7 en la capital de la Costa del Sol lograron unos números incontestables durante más de 3 horas varios equipos de cámara autónomos acompañaron a la Hermandad por las diferentes calles y plazas del casco antiguo de Málaga desde la salida del misterio desde la catedral ofreciendo unas imágenes únicas de los diferentes rincones del recorrido procesional la retransmisión estuvo coordinada por Fran Cristófol y Jaime Moreno que son los presentadores del programa Cofradía que se emite en 7TV en Málaga los miércoles a las 9 de la noche y ha supuesto un rotundo éxito recordamos que esta retransmisión del Señor de la Humildad del Cristo de la Humildad de Málaga se puede ver en la página web de esta casa en 7TV se puede ver la retransmisión del sábado compañeros un abrazo desde Sevilla compañeros en la sangre de 7 que felicidad nos da saber que hacéis esas cosas por la ciudad de Málaga por sus cofradías y que además las cosas funcionan con todo nuestro aliento desde otro programa de Cofradía en este caso de Sevilla al final nos une la pasión aquí sí Frank nuestro abrazo enhorabuena bueno tú has conocido un Peña ubícame en el terreno de la noticia una nota de prensa de los amigos de la agrupación musical de la Virgen de los Reyes que lo están pasando mal y que se ven en la calle han emitido un comunicado en el que dan su versión de los hechos de por qué se encuentran sin local de ensayo a ver Peña vamos a leerlo lo que dicen desde la agrupación musical Nuestra Señora de los Reyes que ha anunciado que se ven obligados a abandonar de forma temporal su lugar de ensayo en el Polígono Estores tras cinco años ensayando en ese espacio que es propiedad de Macesa el colectivo responsabiliza de esta situación al actual Consejo de Banda de Sevilla que según la agrupación ha llevado a cabo una nefasta actuación en este asunto en Macesa ha comunicado al colectivo que se trata de problemas de seguridad y que el ayuntamiento será quien se sida la manera de resolver este problema según Ramírez Tellez director de la formación la banda tenía apalabrado en el antiguo local de la banda de la Centurio para usarlo mientras se solucionaba el problema de seguridad del que se estaban avisados pero a juicio del director el presidente del Consejo de Banda no ha hecho las gestiones oportunas para evitar que esta situación pues de verse en la calle llegara esta misma noche pues el Consejo de Banda de Sevilla ha emitido también su comunicado oficial y nosotros pues aquí en La Pasión lo queremos conocer gracias compañero acaba de darnos un golpeño una versión yo quiero que seamos lo más objetivo posible porque además una de las partes afectadas aludidas aquí es miembro de este programa ¿verdad? Manuel Esteban es el presidente del Consejo de Banda del que dice la agrupación Virgen de los Reyes que no ha hecho bien su trabajo ya han visto resumido por supuesto la nota de prensa que envía Virgen de los Reyes esta misma noche Manuel Esteban tú me desmientes si esto no es así el Consejo que tú presides ha emitido también una nota de prensa ya conocemos las líneas argumentales de la banda ¿qué decís vosotros como Consejo en vuestra nota? yo quiero conocer las versiones y ya lo demás no me importa bueno pues la verdad primero que este Consejo está muy sorprendido porque realmente si decimos que una nefasta actuación es intentar que una formación del Consejo pueda conseguir un espacio libre de carga durante 30 años pues creo que no es adecuada ese comentario nefasta actuación para poner un poquito en la historia real porque no se está contando la realidad de las cosas se tiene conocimiento que hay que desalojar esto desde el 7 de julio nos dan 3 meses para desalojarlo para hacer en el periodo de verano realmente cuando las bandas tienen menos periodo para actuación pues hacer esta acometida de estas obras de adecuación para que ese espacio sea lo más seguro posible no solamente el 7 de julio sino que anteriormente durante 4 años hemos venido pues intentando que sea real esa porque se está ocupando de una manera precaria ese espacio de store que habían tenido más esa de cedernos gratuitamente bueno pues después de 4 años de lucha para intentar que eso sea así de una manera arreglada y tener no solamente una formación sino tener más formaciones allí bueno pues realmente nos encontramos que se llega a este punto de lo que es el día 7 de soltarlo bueno nos dan 3 meses por parte de este consejo no tenemos notificación alguna por parte de Virgen de los Reyes si lo ha dejado hasta la hora de hoy si se lo ha dado a la propietaria de Maceza pues lo sabrá de Maceza nosotros no en distintos plenos que hemos tenido nosotros en el consejo de bandas pues siempre ha sido la negativa por parte de Virgen de los Reyes delante de todos los directores de las bandas de Sevilla el no irse de allí incluso se le propuso en el pleno del día 9 pues que que fuera la banda de la centuria que tiene que desalojar su espacio porque para irse a lo que es arte sacro de su nave pues se le ofrece que temporalmente hasta que se solucione la situación y se dé reglada formación a ese espacio ocupen ese espacio no se ha dicho nunca que tengan que verse en la calle estamos hablando que es desde el 7 de julio y estamos hablando 9 de septiembre cuando es en el día 30 cuando nos solicitan ellos una nave pero no ha llegado a eso en todo momento nunca dice que van a desalojar y dicen que no incluso en un pleno posterior el 30 de septiembre él dice que no se va entonces y seguimos trabajando para darle solución vuelvo a repetir a la fecha de hoy no tenemos constancia en ningún momento que hayan desalojado aquella nave de la historia yo no me voy obviamente a posicionar con nada ni con nadie yo quiero saber por qué es lo que le afecta entiendo yo a Sevilla es si esto tiene solución por supuesto que sí Virgen de los Reyes podrá tener un sitio donde ensayar claro si su sitio lo tiene su sitio lo tiene en el polígono Store allí nadie le ha dicho que lo vaya a perder al contrario seguimos diciendo que lo que se está haciendo es tener más medidas de seguridad y se le va a dar una nave reglada donde va a tener 30 años porque y qué hacen mientras no tienen nave yo pregunto desde el desconocimiento si no tienen nave Manolo ¿dónde van a estar? yo vuelvo a repetir nosotros la intención tanto por parte de Macesa por parte de la delegación de fiesta mayor del ayuntamiento que entendemos que es muy sensible con este asunto y este consejo lo que queríamos tener muy claro es que en el tiempo de verano era el tiempo idóneo para arreglar esa nave y hacer hechos los trámites suficientes necesarios para que no hubiera llegado a lo que se ha llegado lo que no se puede es y es lo que dice este consejo esperar al último momento para decir que me voy no se tiene una tramitación que bueno pues nosotros seguimos trabajando para darle la solución lo que nosotros queremos es que lo antes posible estén en su sitio pero no solamente él sino una banda que no podía disponer de él que tiene también asignado un espacio que es la banda sinfónica de Triana y otro espacio para otra formación más es un espacio de más de mil metros cuadrados donde pueden ocuparlo varias formaciones y realmente crear un buen punto musical dentro de la ciudad de Sevilla bien gracias por tu testimonio en cualquier caso yo le digo a ustedes ya hay un comunicado o nota de prensa de la banda y otro comunicado del consejo de banda público desde esta misma noche usted mismo lo puede leer y el presidente acaba de decir los pasos a seguir de trabajar de cara al futuro vamos a Twitter Ana venga rapidita arroba la pasión 7 tv nos están contando ya cuáles son sus opciones para y de imagen para precedir el viacrucis de las hermandades por ejemplo Álvaro Caño nos dice el Cristo de la Paz de la hermandad del Carmen Doloroso podría ser un candidato para el viacrucis del consejo Ángel García nos dice la imagen que pensaría para el viacrucis sería el señor de la salud de los gitanos Ángel Trianero yo apuesto por el Santísimo Cristo de la buena muerte de la Iniecha Javier Rincón nos dice para el viacrucis del consejo el Cristo del amor de Juan de Mesa que está de aniversario pausa para publicidad rapidita José más de lo prometo si no te vas de ahí vas a ver un vídeo que tiene que ver con la pintura cofrade que te puede interesar Hospital Vita Sevilla patrocina La Pasión de la Paz de la Paz Después de más de un siglo endulzando a Sevilla y ofreciéndole también unos magníficos productos salados también que a esta hora de la noche amigos de Ochoa calle Sierpe me hagáis hablar de esta bandeja de fiambre que tengo aquí cerquita de Peña que además me la vi decorado que parece que ha venido el prioste de qué sé yo de dónde decorada con huevo hilado con guinda para vestir tu mesa en ocasiones especiales para llevarte ese fiambre al paladar de Ochoa garantía Ochoa por tanto más de 100 años ya con Sevilla Peña has aguantado como un hombrecito sin llevarte ni una porción no no pero vamos que para que pincháramos esta imagen el huevo hilado el huevo hilado va a caer enrollado este fiambre en este lomo y la guindita también porque no la guinda también va a caer estamos todavía sin cenar amigos de Ochoa por favor a esta hora tiene que ser bueno 100 años más de 100 años ya endulzando a Sevilla Ochoa patrocina esta sección la guinda también ¡Gracias! Ochoa patrocina esta sección En Ochoa este año estuvo colgado el cartel de la Semana Santa magnífico de Fernando Vaquero que te lo pone José Magarcía por si no te acuerdas de él fue una delicia, ahí va, 2019, es el cartel vigente es el último cartel que tenemos de la Semana Santa de Sevilla el próximo martes estará aquí el cartelista de la Semana Santa del año 2020 porque estás viendo el del año 19 bueno, quieres saber, quieres recordar ahora cuáles han sido los carteles pintados desde el año de la Expo 92 hasta aquí carteles pintados que han anunciado la Semana Santa de Sevilla yo te lo recuerdo Desde que en 1992 Joaquín Sán llevara el lienzo al señor de la buena muerte de los estudiantes han sido magníficos los autores pintores que han anunciado a través de las técnicas pictóricas, no fotográficas la llegada de la Semana Santa de Sevilla En 1993 tomó el testigo Juan Roldán que llevó hasta los ojos de la ciudad un anuncio sin protagonismo de una imagen principal aunque sí de su paso Al año siguiente, en 1994 recibe el encargo Francisco García Gómez que regresa al protagonismo de un rostro cristífero sobre Sevilla Y es atención en 1995 cuando un artista sevillano Paco Maireles firma el cartel que ha puesto a todo el mundo cofrade de acuerdo Sevilla en el ojo de la esperanza La señora mira a su ciudad su ciudad se resume en su mirada Maireles logra explicarlo todo en el mar de los ojos de la espera No es fácil en 1996 firmar un cartel de categoría pero lo consigue un grandísimo Paco Borrás El maestro apuesta por el cachorro Mira algunas claves de la ciudad y hace expirar al lienzo Maravilloso Nos acercamos así a los últimos carteles del siglo XX En el 97 Juan Valdés nos acercó hasta el museo y pintó al señor de la aspiración y a la virgen de las aguas Sevilla aparece de nuevo a los pies de los protagonistas del cartel Anunciador de la Semana Santa En 1998 justo Girón moderniza un poco la estructura y abre los ojos al color delante de un Cristo muerto con los ojos cerrados Antonio Agudo toma el hilo directo con la cara de Cristo y en 1999 pone su diana en la cálida sencillez Para empezar el siglo XXI en el año 2000 viene una apuesta segura Antonio Zambrana pinta la amargura y pone a sus pies a la Sevilla de siempre y a la moderna Llega 2001 y el cartel de Santiago del Campo su trazo personal y valiente y todo para plantearnos el verde esperanza para la llegada de la Semana Santa Y en 2002 Sánchez Arzenegui se fija en la inocencia, en la niñez, en la pureza, en el futuro y en un arriesgado cartel plasma con extraordinaria delicadeza este anuncio que estamos viendo Llega 2003 y Daniel Puig un grande Pinta un ángel portando la cara del señor de Sevilla en el paño que Sevilla sueña No hay más que decir Al año siguiente Juan Antonio Rodríguez Hernández lo deja todo en manos del Arenal y coloca la piedad del Baratillo delante de nuestros corazones Juan Francisco Cárceles pinta en 2005 el rostro del Cristo de la Buena Muerte y cuadricula el cartel y centra la atención y logra algo muy aplaudido Llega 2006, Sevilla tiene asumido que el cartel es pintura Para siempre, nos regala Ignacio Cortés ese año esta magnífica interpretación de la reina de San Juan de la Palma Al año siguiente fecha para la historia una mujer Isabel Sola apuesta por el nazareno del Valle que le ofrece la mano a un niño que representa la verdad incuestionable de la pureza Sevilla le coge la mano a Dios 2008 es el año de Emilio Díaz Cantelar que se nos marcha a enseñar poco para enseñarlo todo otra vez ella con San Juan ante los ojos de la ciudad En 2009 pinta el cartel de la Semana Santa al profesor Huguet Pretel que envuelve varios sentimientos en el cielo de la ciudad dejando sus claves En 2010 el pintor del Alcázar Luis Rizo abre la cortina al mundo y coloca la caridad del Arenal en nuestros corazones apuntando guiños macarenos 2011 es el año de Juan Manuel Calle la dolorosa de gracia y amparo como sin querer por su infinita humildad nos anuncia la pasión, muerte y resurrección de su hijo Maestría incuestionable en el cartel de 2012 Antonio Duvedeluque pinta a pasión y sus servitas y otras claves de la ciudad que adora Se marcha la paz, se queda a Sevilla es un cartel que huele de nuevo turno para una mujer que también acabaría consagrándose Nuria Barrera nos pintó este cartel en 2013 para la Semana Santa de Sevilla El testigo lo toma el año siguiente otra mujer Beatriz Barrientos que pinta a Santa Marta al anuncio, al incienso a Sevilla entera En el año 2015 le llega el encargo a Raúl Berzosa artista malagueño un nazareno rodea con el brazo al Cristo del amor Sevilla abraza al amor más grande y con ese abrazo se abraza también a la cruz Al año siguiente le corresponde anunciar la Semana Santa a César Ramírez la dolorosa de las aguas de la virgen más humana de Sevilla vuelva a escena hay Santa Cruz hay Macarena Pérez Cerezal y su personal estilo regala pintura a borbotones en un lienzo en el que se está muriendo el cachorro este es un cartel muy personal valiente distinto y el año pasado un joven Pepillo Gutiérrez Aragón quemó decenas de carboncillos para enseñar su amor y condicional al señor de pasión son los carteles pintados el óleo sobre lienzo o tabla la pintura que sustituyó a la fotografía van pasando los años y los artistas y todos nos dejan lo mejor de sí mismos al final estamos hablando de cosas del alma cuando habitualmente cuando me ordenan por aquí que tengo que ir despidiendo siempre pienso a veces o a menudo pienso ¿qué te habrá quedado a ti del programa de hoy? han pasado muchas cosas en esta mesa y en este plató hoy ¿verdad Peña? y una entrevista muy bonita con un hombre que tiene un compromiso ahora con se vio y un Julio Cuesta que yo creo que el que no lo conocía lo ha conocido hoy porque se ha abierto el pecho de una persona preparada de una persona culta una persona que ama su ciudad y que ama sus cofradías yo creo que nos ha puesto a todos el punto de mira en que llegue pronto ese domingo de pasión que todos anhelamos gracias compañero y enhorabuena por ese premio que nos han dado a nosotros dos a ellos dos no les ha tocado nos ha tocado más a nosotros dos es que nos han dado un premio al programa de toro de esta casa enhorabuena 7 toros 7 nos invitaréis por lo menos y vamos a invitar ahora mismo tú habías dicho que primero invitaba a Manolo después nos toca a nosotros yo también hombre tú también y nos comemos lomo este lomo al horno fantástico de Ochoa gracias José enhorabuena gracias y enhorabuena a ti Ana hasta el martes que viene con el cartelista aquí nos vemos el martes que viene con el cartelista ya ya van pasando esto muy rápido y tengo que recordar que el programa de Sevilla Obra Maestra del otro día del retablo del amor ya está subido en la web para quien quiera verlo hay que visitarlo es de lunes Manolo gracias por todo hasta el martes hasta el martes si Dios quiere visto bien señoras señores va a acabar este programa la virgen más humana de Sevilla gracias por todo sean felices hospital Vita Sevilla patrocina la pasión